El F-22 Raptor es un caza furtivo de quinta generación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es considerado uno de los aviones de combate más avanzados del mundo, con una combinación de sigilo, velocidad, agilidad y capacidad de combate aéreo superior. El sistema de defensa aérea ruso está compuesto por una variedad de sistemas, incluidos misiles tierra-aire, sistemas de radar y sistemas de guerra electrónica. El sistema ruso es conocido por su alcance y precisión, pero también es vulnerable a las tácticas de sigilo. ¿Quién ganaría en un combate entre el F-22 Raptor y el sistema de defensa aérea ruso? La respuesta a esta pregunta depende de una serie de factores, incluida la configuración del enfrentamiento, la experiencia de los pilotos y las condiciones meteorológicas. En general, el F-22 tiene una ventaja sobre el sistema de defensa aérea ruso. El sigilo del F-22 lo hace difícil de detectar para los radares rusos. Esto le da al F-22 una ventaja significativa en el combate aire-aire, ya que puede acercarse a los aviones enemigos sin ser detectado. El F-22 también tiene una mayor velocidad y agilidad que los aviones de combate rusos. Esto le permite al F-22 evadir los misiles tierra-aire rusos. Sin embargo, el sistema de defensa aérea ruso tiene algunas ventajas. El S-400, el sistema de misiles tierra-aire más avanzado de Rusia, tiene un alcance de hasta 400 millas náuticas. Esto significa que el S-400 podría atacar al F-22 desde una gran distancia, antes de que el F-22 pudiera llegar a su rango de ataque. Además, el sistema de guerra electrónica ruso podría interferir con los sistemas de aviónica del F-22, lo que podría dificultarle al F-22 detectar amenazas y apuntar a objetivos. En general, el F-22 tiene una ventaja sobre el sistema de defensa aérea ruso. Sin embargo, el sistema ruso tiene algunas ventajas significativas que podrían dificultar la victoria del F-22. El resultado de un combate entre estos dos sistemas depende de una serie de factores. En una situación ideal, el F-22 podría usar su sigilo y velocidad para acercarse al sistema de defensa aérea ruso y destruirlo, antes de que el sistema pudiera dispararle. Sin embargo, en una situación más desafiante, el sistema de defensa aérea ruso podría usar su alcance y precisión para derribar al F-22 antes de que pudiera acercarse. En última instancia, el resultado de un combate entre estos dos sistemas dependerá de la habilidad y la experiencia de los pilotos involucrados, así como de las condiciones meteorológicas y la configuración del enfrentamiento.